...para cerrar el informativo, pero antes nos marchamos a Cádiz. ¿Por qué no vamos a Cádiz? Muy sencillo, porque desde mediados del mes de enero están sucediéndose una serie de fenómenos sonoros. El hum, o de hum, como dicen algunos, ¿qué es? El zumbido se ha convertido en un misterio muy popular en España y algunos casos, pero pocos con tantos testimonios como los de Cádiz. Se puede decir que una fría noche de enero muchas personas grabaron incluso ese extraño silbido del aire que nadie sabe explicar concretamente. Allí estuvo Javi Pérez Campos. Esta es su crónica. Ocurrió en la madrugada del 7 de enero. Un extraño sonido se apodera de repente de todas las callejuelas de la ciudad de Cádiz, concretamente del casco antiguo. En total, más de 50 testigos que escuchan ese extraño fenómeno al que algunos medios han bautizado ya como el sonido del apocalipsis. Yo estuve escuchándolo desde las 3 y media, 4, que empecé a notarlo, hasta las 5 y media. Y pensé en grabarlo con el móvil. De hecho, la fuerza con la que se escuchaba desde la calle yo lo notaba como si viniese desde el aire. Incluso notaba como si fuese... como si hubiese una presión en el ambiente. ¿Podemos hacer la prueba de escucharlo? Lo tienes ahora mismo aquí, ¿no? Lo relacioné también con una puerta, con un portón grande de madera, abriéndose y cerrándose con el viento. Cuando estuve aquí en la azotea, a mí me daba la sensación que venía de allí. Pero cuando lo escuchas, como que te envuelve, ¿no? Te viene de frente, pero lo envuelve. No puedo decir que venga de una dirección, porque era envolvente. Eso era las 4 y media, cosa así, y me desperté escuchando un ruido. Vivo con dos gatos y un perro, y se subieron a la cama y ya estaban allí, se estaban arropando conmigo. Entonces el ruido ya me sonó un poquito más extraño porque ya casi era casi metálico y demás. Ese sonido, la verdad, que nunca lo había yo escuchado, ¿no? Y sobre todo tan armónico. El epicentro está por esta zona de aquí, en la zona de Catedral, Candelaria y tal, es donde más gente se ha concentrado. Pero luego vas abriendo el abanico y se abre, se abre. Llega Campo del Sur, que es más cercano al mar, y también en la zona de Puerta Tierra. También me han contactado gente de Jerez de la Frontera, que está a unos 40 kilómetros, y gente en Zahora, que es una pedanía de Barbate, que está a 60 o 70 kilómetros. El fenómeno se ha notado y mucho. Casi han pasado tres semanas y el fenómeno sigue sin explicación. De momento, los testigos siguen esperando una respuesta. Pero hay una pregunta que todos se hacen a la par. ¿Podría tratarse del fenómeno conocido a nivel mundial como de Hume? Reportaje, actualidad, Javier Pérez Campos, nuestros reporteros procuran estar ahí donde sucede el misterio. En este caso es un misterio que preocupa a la población, porque además en Cádiz la buena y querida gente de Cádiz sabe muy bien cuáles son los sonidos de los barcos, de las grúas, de las instalaciones. Y esto, como han pasado en otras ocasiones, no se parece a nada. Tan es así que podemos hacer la comparación sonora. Porque Santi llueve sobre mojado. En diferentes momentos de la historia, en los últimos años, vamos a decirlo, se incrementa por la capacidad de grabarlo. Y hay casos, vamos a hacerlo muy rápido, como muy arquetípicos este fenómeno. Sí, hay quien dice que esto se inicia incluso en la década de los 40, en 1949, cuando en Londres y Southampton se escucha una especie de chirrido, de gemido que alerta muchísimo a la población y que recogen los periódicos. Pero la edad moderna de esto empieza en la época de los 90, en la década de los 90, con lo que se denomina el zumbido de Taos. En la localidad de Nuevo México, Estados Unidos, de Taos, muchos habitantes empiezan a escuchar una especie de zumbido como de insectos, muy molesto, muy persistente, que prácticamente no pueden huir de él de ninguna forma y que a día de hoy ha podido llegar a ser grabado, pero que sigue sin explicación y sigue repitiéndose. Pero cuando se hace realmente popular es en una fecha, el 11 de agosto de 2011, cuando una gran ciudad europea, Kiev, capital de Ucrania, prácticamente toda la ciudad escucha estos mismos sonidos, muy parecidos a los que se han grabado en Cádiz, y gracias a que ya hay telefonía móvil, ya hay aparatos para grabarlos disponibles por casi todo el mundo, pues esto empieza a circular por las redes, a popularizarse en Internet, y poco después, ya estaríamos en el verano del año pasado, en Canadá sucede el mismo fenómeno. Tanto es así que el propio gobierno canadiense abre una beca, una beca de 60.000 dólares, para que un investigador, un investigador profesional, pueda intentar darle una explicación científica a esto. Curiosamente, esa explicación está a punto de revelarse y parece ser que es sorprendente, puesto que hay el máximo secreto alrededor de esta investigación. Así está la situación en torno a este extraño sonido en Canadá, ni más ni menos que el Ministerio de Defensa dará las explicaciones pertinentes y nosotros se lo contaremos aquí. Hay quien habla de movimientos geológicos, placas tectónicas que rozan y provocan eso, se habla también de grandes animales marinos que pudieran hacer esa especie de cántico, se habla de harp, se habla de mensajes incomprensibles, se habla de trompetas del apocalipsis, seguiremos investigando, ha ocurrido en Cádiz, si tienen más noticias, por favor, por supuesto, nuestras líneas de contacto. Nos vemos con otra, nos vamos a Tierra Santa.